El móvil, dos de cada diez adolescentes en nuestro país están en riesgo de ser adictos al teléfono y a internet. Los expertos alertan sobre el aumento de menores que acuden a terapia por su dependencia de estas tecnologías. Los reporteros de a fondo nos acercan al caso de una joven víctima de esta adicción. Cuando digo todo el día es que realmente era todo el día. La mesa lo tenía, al baño me lo llevaba, la noche era el momento perfecto. Toda mi vida realmente era la red, bueno, era una adicta total. Solo tenía 15 años, la llamaremos Julia. Nos pide total anonimato y su padre también. Igual yo me despertaba a las dos de la mañana, yo veía que mi hija tenía la luz abierta y que seguía con su ordenador. Ella se volvió mucho más arisca. Tienes la sensación de que se te ha alejado. Y llegaron las malas notas y el drama en la convivencia familiar. Mis padres al final me molestaban, me enfadaban, me iba de casa, insultos, desprecios... Claro, me distancié mucho de mi familia. El móvil por la noche, ¿qué has hecho con él? Ahora ya que estoy un poco mejor, lo guardo yo aunque lo desconecto. Lo cierras, genial. Dormes más tranquila, ¿no? Sí. Julia lleva ya dos años en terapia. Los especialistas advierten que cada vez hay más casos en sus consultas y que el nivel de riesgo de adicción de nuestros adolescentes se ha disparado. España casi duplica la media europea, que está en 12,7 y España de 21,3. Hay mono y muchísimo. El hecho de estar sentado tantas horas te puede llegar a atrofiar los huesos. Hay unas consecuencias físicas graves, pero obviamente las mentales pueden ser muchísimo más graves. Hay un niño que no quiere salir de su casa, que no quiere hablar con nadie, simplemente quiere estar en su habitación. Fijaros aquí, nos presentaba un adolescente que empezaba a plantearse la vida sin la conexión diaria. Y él decía que veía la vida desde fuera y el camino hacia una vida más sana, más real. Pon tus manos detrás de tu cabeza y deja el teléfono a un lado. Es un vídeo sobre los peligros de engancharse a las nuevas tecnologías que triunfan la red. Se lo hemos enseñado a Julia. Si pienso en hace dos años, me refleja absolutamente. No estamos muy concienciados los jóvenes del riesgo que cometemos al estar tan conectados todo el día. Poco a poco y con mucho esfuerzo, Julia ha conseguido controlar su vida y levantar la mirada.